Hola, feliz viernes, un beso desde La Habana, aquí estoy, entera, en los estudios Legren, en Miramar, comenzando a grabar mi nuevo disco. Estén al tanto, porque me acompañarán grandes artistas de todo el mundo. Aquí me besan a San Rosa y Cubana, con mi equipo y con la alegría de siempre, de Cuba, Cuba, que linda Cuba. ¡Aguá, Marita! Quien la defiende, la quiere más. Chao, 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 el cielo se me ve la mitad de la cara.